El día de hoy les vamos a enseñar cómo cambiar el extremo exterior y interior de la barra de acomplamiento. He escuchado que a unas personas le llaman la flecha de dirección, pero ese es el término correcto. En inglés se llama inner and outer, tie right ends, por si ustedes tienen que ir a comprarlo a una tienda. Para hacer este trabajo van a necesitar una llave número 19, la llave número 18, llave número 17, la llave número 13, unas pinzas de piquito o estas también, un dado número 19, una racha. Yo uso esta llave también para aflojar el extremo interior y van a necesitar un martillo y yo uso mi pistola de impacto. También van a necesitar un gato para levantar su carro. Aquí están las partes que les decía que tienen que cambiar, esta es la exterior y esta es la interior. Van a tener que quitar esta tuerca que está aquí, para eso van a necesitar estas pinzas. Vamos a quitarle este pasador. Ok, aquí está el pasador, ya se lo sacamos a la tuerca. Unidado, fue el número 19. Ahora vamos a tener que sacar este de aquí, el exterior, pero está compresado. Entonces hay unos picos que les meten unas trampas aquí y con eso lo pueden sacar, pero en veces voy a enseñar un truco que yo uso. Ok, vamos a usar nuestro martillo para golpear esta sección y con los golpes y la misma vibración va a hacer que se afloje y se va a soltar. De esta manera. Se aflojó. Ahora sí voy a mover hacia acá para que me dé acceso a este. Y miren cómo está, no se queda atorado. Este ya está muy viejo, ya tiene mucho bella. También si quieren saber si no funciona, lo pueden hacer para adelante y para atrás. Y si hay juego en la bola adentro, no debería de hacer eso, debería de quedarse en su lugar. Ahora les voy a enseñar cómo quitarlo. Ahora sí voy a usar mis pinzas de piquito para quitar el seguro este. Vamos a agarrarlo. Y a tratar de aflojarlo. Ahí está, ya salió. Para aflojar la tuerca voy a usar el número 19 y la número 17. Aquí todos tienen una tuerca aquí y eso es para apretar el exterior y para alinearlos. Ok, vamos a ponerles aquí en donde está la tuerca y vamos a ponerle aquí el 17, el 19 y el 17. Y ahora vamos a aflojarlos a la misma vez. Ahí está, ya aflojó. Este ya lo voy a poder sacar. Ok, ya va saliendo, ya va a salir. Le vamos dando vuelta. Ahí está, ya salió. Esta es la parte exterior. Este de aquí, este, se mueve, tiene un valero adentro y se mueve. Y como vemos ya está acabado, ya la goma ya está partida y ya se le está saliendo grasa. Lo siguiente vamos a hacerle, vamos a sacar esta tuerca. Ok, amigos, ya vamos a sacar la tuerca. Ya salió y ahora vamos a sacar el seguro que estaba teniendo. Ok, aquí adentro está un seguro también que tenemos que quitar. Que está sosteniendo esta goma que está cubriendo la parte. Le voy a poner mi desarmador y le voy a golpear con el martillo. Ok, ahora les voy a enseñar cuál es esto diciendo. Es este, mire. Este aquí fue donde le pegué y este está agarrado así. Así que lo tuve que quitar. Pero ya para ponerlo para atrás no voy a usar lo mismo, voy a usar algo diferente. Ahorita les muestro. Ok, ahora sí vamos a sacar esta goma. Jadándolo hacia afuera. Ahí está. Ya salió. También tengo unas de estas nuevas. Pero si no tienen estas nuevas, van a tener que volverla a empujar hacia atrás. Porque en realidad sí están buenas. Simplemente que yo, mis partes las compré y ya me dieron unas de estas nuevas y no las voy a usar. Pero si las necesitan usar, van a tener que empujar otra vez este para afuera y para acá. Para que se vuelva a acomodar esa goma. Ahora amigos, voy a usar la llave, la que les había dicho, para quitar la pieza. Hay unas que tienen aquí parejito. Para que le pongan una herramienta que yo ahorita no puedo usarla porque pues no tiene esta. Este carro vienen así redondas. Así que tengo que usar una llave de estas para quitarla. Ok. Ahora les voy a mostrar. Esta con la mano, miren, ya salió. Ok. Este es. Este ya no sirve. Está muy, muy descompuesto. Ya ahora que salió, ahora le vamos a poner nuestras piezas nuevas. Ahí va a entrar. Pues aquí está la pieza nueva. Como ven, esta sí no se mueve. Esta está derecha. Y esta, miren, esta sí baila. Aquí también está la exterior. Esta es la parte interior y esta es la parte exterior. Aquí esta también está nueva. Ven, como aquí no tiene nada de grasa. Está entera. Esta está muy fea. Y esta es la nueva. Vamos a instalarla. Les voy a mostrar cómo se instala. Vamos a mover las usadas hacia el lado. Y vamos a poner la nueva. Básicamente, van a repetir el mismo trabajo. Van a meterlo ahí, donde va. Y vamos a simplemente darle vuelta ahí. Ahora sí vamos a usar nuestras pinzas para apretarlo. Ahora pusimos nuestras pinzas por este lado. Así vamos a apretar. Ahí está. Quedó. Ahora vamos a quitar esta tuerca de aquí. Porque vamos a meter nuestra goma nueva. Ok, amigos. Ahora sí, como les decía, no vamos a usar esta clampita. Si no, vamos a ponerle un seat tire de estos de plástico. Lo vamos a poner así. Y lo vamos a meter, para que no se nos dificulte al rato. Lo vamos a meter hacia adelante, hacia adentro. Y ahí lo vamos a dejar. Ok. Ahora, este, vamos a poner nuestra goma nueva. Aquí está mi goma nueva. Mi cubridor. Y este es el viejito. Este no lo vamos a usar. Vamos a meter el nuevo. Por eso quitamos la tuerca, para que aquí pudiera pasar hacia adentro. Vamos a meter hasta que tope. Creo que ya topó. Ya se nos toque. Ok. Ahora sí, vamos a meter nuestro seguro. Esto que era lo original. En la nueva me dieron este seat tire, para que se lo pusiera también. Pero no lo vamos a usar. Vamos a usar este que es de fierro, que era lo original. Antes de meterlo, vamos a poner las pincas aquí. Y todo este trabajo, tienen que tener paciencia. Porque si se desesperan, no van a poder hacerlo. Ok. Ahora lo vamos a apretar de esa manera. Y con mi dedo, lo voy a guiar hacia adentro. Hacia adentro. Y ya entró. Miren, ya quedó. Ahora sí, vamos a ponerle su tuerca para atrás. Ok, ya metí la tuerca. Pero, acuérdense, con esto es con lo que se alinean el carro. Así que, si no quiero que mi carro quede tan desalineado, voy a medir con esta parte viejita. Voy a medir, si ustedes pueden ver aquí, tiene la señal donde llegaba la otra tuerca. Así que lo voy a medir hasta donde llega la tuerca, para que mi carro no quede tan desalineado, las llantas. La voy a meter, y lo voy a medir con este. Para guiarme más o menos donde estaba antes, porque el carro estaba bien alineado. Así que no quiero que quede muy desalineado. Creo que ahí es más o menos. Aquí lo vamos a dejar. Y ahora sí, vamos a poner nuestra parte exterior nueva. La vamos a meter dándole vuelta. También igual. Aquí ya entró, ya la metí toda la parte hacia adentro. Y vamos a asegurarnos que nos quede al mismo punto, donde les había dicho. Ok, ahí ya quedó. Ok, ya quedó. Tiene que quedar volteando hacia abajo. Y vamos a quitar esta tuerca de abajo. Y vamos a empujar, alinearlo, para meterlo. Y ahí entra. Ahí está. Ahora sí, vamos a meterle la tuerca abajo. No tienen que apretarlo tanto, porque lo vamos a apretar ahorita, pero simplemente quiero que se detenga. Para ahora sí, apretar esta tuerca de atrás. Y ya no se nos mueva. Porque esta barra, simplemente está destenida por el valero por dentro. Y se puede dar vuelta. Y si se da vuelta, entonces se va a desalinear de aquí. Ok, vamos a usar la llave 18. Ya quedó. Ok, amigos. Ahora vamos a apretar la tuerca de abajo. Aquí sí voy a usar mi racha, para asegurarme de que no barra la rosca del tornillo de este, o no vaya a barrer la tuerca. Porque si se me barre, entonces toda esta pieza ya se va a echar a perder. Y voy a necesitar una pieza nueva. Ok, amigos. Ahora sí, ya lo apreté. Ahora sí tenemos que meter el pasador. Ok, amigos. Ya lo doblé. Así que este ya no se va a salir. Ya quedó apretado de aquí. De aquí también ya quedó apretado. Ya le puse el seguro aquí. Ya nada más le voy a meter el último. El último que viene siendo ahí adentro. Se lo voy a apretar. El seguro. Y terminamos con el trabajo. Ok, amigos. El trabajo ya lo terminamos. Le cambiamos la parte exterior y la parte interior. Y todo quedó bien. Lo último que ya no grabé fue como apretar el seatbelt que iba por dentro. Pero ustedes ya cuando vayan a quitar ese cubridor, van a ver cómo está por dentro el clip. Y simplemente se lo ponen alrededor y lo aprietan con la mano. Y después con una pinza lo jalan por abajo. Y van a ver que está fácil. No es difícil. Pero ya no pude grabar porque el celular se me descargó. Con el que estaba grabando. La cámara ya no funcionó. Y ya no les pude grabar esa parte. Pero si tienen alguna pregunta hágamelo saber en los comentarios. Y con mucho gusto les contesto cualquier pregunta que ustedes tengan. Acuérdense, no tengan miedo de meterle mano a sus carros. Y con Fran aprenderán. Así que ponganle un like a mi video. Suscríbanse abajo. Y nos miramos muy pronto.